¡Hola a todos de nuevo! ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a una nueva clase de español en Berblin. Mi nombre es Luis y soy de Cáceres, de España. Bien, como siempre recordaros que si queréis podéis participar en las clases de una manera segura, reservando un puesto mediante una cuenta premium. De esta manera siempre os aseguraréis poder preguntar a los profesores, poder preguntar vuestras dudas acerca de cualquier cosa que no entendáis, palabras, expresiones o cualquier duda acerca de cualquier tema del que se debata en la clase. De acuerdo, pues vamos a comentar un poco la clase que tenemos a continuación. Es una clase de conversación y también de escritura, de hacer unos ejercicios. Y es acerca de un edificio de inteligencia, de defensa norteamericano, como es el Pentágono. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre qué es este sitio, qué significa, qué decisiones se pueden tomar en él. Y bueno, luego leeremos un artículo sobre este edificio, sobre el Pentágono. Y finalmente, pues ya digo, haremos unos ejercicios de comprensión lectora y también de asimilación de nuevo vocabulario. Las palabras que hemos visto en el texto, pues vamos a trabajar con ellas y vamos a ver si las hemos entendido o vamos a hacer unos ejercicios con ellas. Hola, Yuli, un placer verte de nuevo por aquí. ¿Qué tal estás? Hola, bien, ¿tú? Muy bien, ya te echaba de menos, Yuli. Muy bien, gracias. Muy bien, ¿qué tal estás? Entonces, bien, ¿qué tal el tiempo por Manchester? Bueno, hace sol, puede, pero hace frío también. No es normal para Inglaterra este tiempo. Normalmente, año pasado, al mismo tiempo, hay muchísimo sol. No había viento, nada por hoy. Este mes es muy diferente que es normal. En España, en cambio, llevamos mucho tiempo durante el invierno y la primavera que está lloviendo todos, todos, todos los días prácticamente. Lleve mucho, mucho este año en España. Hola, Marco. Hola. Hola, me quiero otra vez. Hola. Y, bueno, ya digo, pues, Marco, ¿qué tal estás? Ya que has saludado tú cuando has entrado, te pregunto, ¿qué tal, Marco? Estás bien. Muy bien. ¿El trabajo bien? Bien, bien, muy bien. Muy bien, vale, Marco. Vale, pues, Abigail, ¿ya has cenado? Sí, cené. Muy bien. Vale, ahora entonces ya vienes con energías renovadas, ¿no? Después de cenar decimos que hemos repuesto las energías y que cogemos siempre las cosas con más ganas, ¿no? Sí, tengo energía y yo debo usar esta energía para hacer tarea y no lo estoy haciendo. Seguro que sí, seguro que sí. Vale. Y, bueno, Abigail, ¿qué tal la high school, la secundaria? ¿Qué tal lo llevas? ¿Los estudios? Bien. Ya es todo bien, ¿no? ¿Estudiando mucho? Y siempre. Muy bien. Eso está muy bien. Hay que estudiar, ¿no? Hay que esforzarse para intentar conseguir lo que queremos ser, ¿no? En el futuro. Sí. Muy bien. Vale, vamos a saludar también a Carsten. Hola, Carsten. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Muy bien, Carsten. A ver, tengo un poco... Marco, tengo un poco de estilo que diera. Estoy oyendo una corneta de fondo. No, no, no soy, no soy. Vale, es que estaba escuchando una película del oeste, un western de fondo. No viene por acá. Vale, eh... Carsten, ¿de dónde eres? De Colorado, del estado de Colorado, de los Estados Unidos. Muy bien. ¿Y a qué te dedicas? ¿Trabajas, estudias? Pues este año estoy tomando un año libre antes de entrar a la universidad. Muy bien. Un año... En España, en español solemos decir un año sabático o un año de relax. No es que quiero relajar este año más, hacer algo que no podría hacer en la universidad. Muy bien. ¿Y llevas mucho tiempo estudiando español? Pues un año más o menos, pero hace, no sé, tres meses estaba en Costa Rica. Y también miro telenovelas mexicanas para aprender, para mejorar mi español. Muy bien. Al final vas a conseguir tener acento de telenovela mexicano. Sí. Y todo el lenguaje de la calle que yo sé es mexicano. Claro. Entiendo, claro. Es normal, ¿no? Cuando vives en un lugar, pues además de aprender el idioma, en este caso el español, pues vas a aprender todas las expresiones típicas que se hablan en la calle, ¿no? Que se dicen en mexicano también, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Pues saludamos también a Dani. Hola, Dani, ¿cómo estás? Hola, Luis. Estoy muy bien. Gracias. Me alegro. ¿Quieres contarnos algo acerca de ti? Si quieres, vamos, ¿a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Sí. Yo trabajo en una página web. Y no es tuyo ahora. Vivo en Quebec, en Canadá. Muy bien. Y bueno, y tenéis ya, vamos a pasar a hablar del texto, si queréis. ¿Tenéis abierto todo el documento sobre el que vamos a trabajar? Sí. Marco, ¿puedes decirme? Creo que se escucha una televisión de fondo y creo que eres tú porque se ilumina la lucecita verde en tu... Además, el idioma... Es que suena en italiano. Por eso digo, si la puedes bajar un poco o al menos cuando no hables tienes que silenciar tu micro para... Para... Es que si no, molesta mucho a los demás, ¿sabes? De acuerdo. Gracias, Marco. Muy bien. Además, es que es verdad que sonaba en italiano. Se escuchaba la televisión, la película en italiano. Sí, sí, la televisión. La película en italiano. Muy bien. Vale, pues, vamos a abrir el documento. ¿Lo tenéis todo? Sí, sí. ¿Habéis abierto ya? Abigail, ¿quieres leer la primera pregunta donde dice pregunta antes de la lectura? Sí. ¿Sabes qué es el Pentágono y dónde está situado? ¿Sabes qué es, Abigail? Sí, lo sé. ¿Y dónde está el Pentágono? ¿Puedes explicarlo? El Pentágono es un edificio para el gobierno de los Estados Unidos, para el defenso del país. Y el Pentágono está ubicado cerca de Washington, D.C., que es el capital de los Estados Unidos. Eso es, muy bien. Creo que es en Virginia. Es cerca, pero no exactamente en Washington, D.C. Muy bien. Y has dicho que es un edificio, digamos, donde se toman decisiones relativas a la defensa, relativas al ejército, ¿no? Sí. A las Fuerzas Armadas. Está controlada por el gobierno y el militario. Eso es. Entonces, sí, es un edificio del gobierno y, bueno, tiene relación con las Fuerzas Armadas norteamericanas, ¿no? Con la defensa, ¿no? Con la defensa norteamericana, eso es. ¿Vale? Pues, Christian, digo, perdón, Karsten, ¿quieres leer la pregunta número dos? Claro. ¿Has estado alguna vez en Washington, D.C.? Si este es el caso, ¿qué lugares viste? Pues, sí, de hecho, he visitado a Washington, D.C. alguna vez, pero fue para un concurso, una competición de ciencias. Sí, no tuve mucho tiempo para ser un turista, pero sí vi la Casa Blanca y no sé exactamente cómo se traduce, pero el Mall Nacional, la Plaza Nacional, donde hay muchos museos y todo eso. Pero también tuve que estudiar para unos exámenes que cuando regresé a la escuela después de ese concurso, como yo había, yo tuve que tomar unos exámenes y hacer unos exámenes y por eso no vi mucho de la actividad. Sí, pero di algo, pero no mucho. Muy bien. Karsten, creo que es que cuando hablas a veces suena una especie de ruido, de golpecitos, y no sé si es el micrófono o algo, que a lo mejor si usas micrófono puede que si te lo golpeas suene, ¿sabe? ¿Me entiendes? Sí, pero no sé qué es la causa de eso. O a lo mejor es el ordenador, si se mueve, si el ordenador se mueve puede ser que... Tal vez es eso, sí, no sé. Vale, de acuerdo, simplemente era para que lo supieras, porque es un poco molesto, pero bueno, ya digo. Vale, vamos a la siguiente pregunta, la número 3. Vamos, Dani, ¿quieres leerla, Dani? Sí, ¿sabes qué significa el prefijo penta? Sí, es una cosa que tiene cinco cosas. Significa cinco. Eso es, significa cinco, ¿no? Y es un prefijo que quiere decir que algo tiene, por ejemplo, cinco lados o que está formado por cinco cosas, ¿no? El pentágono, sabemos, se llama pentágono por eso, ¿no? Porque tiene cinco lados, ¿no? Es un edificio de cinco lados con forma de un pentágono, ¿no? Sí, el pentágono es la figura geométrica con cinco caras, con cinco lados. Eso es, muy bien. Vale, vamos a pasar al número 4. Julie, por favor, ¿quieres leerla? Sí. Examina el pentágono. Puedes adivinar cuántos pies cuadrados de espacio de oficina tiene. Y yo preci es bastante grande, pero yo no sé qué es, no tengo un pentágono en engotero, yo creo. Sí, eso es, claro, es que la pregunta también es un poco extraña, ¿no? Dice, cuántos pies cuadrados de espacio de oficina tiene, pues, a ver, no le hemos medido entonces, no lo sabemos, pero... Pero por el dibujo que aparece, pues, nos parece un edificio muy grande, parece muy grande. Eso es. Muy grande. Entonces, diríamos eso, que no sabemos cuánto mide, pero por las dimensiones que aparece en este dibujo, ¿no? Pues, parece ser un edificio de grandes dimensiones, muy grande, ¿no? Con un gran número de oficinas, ¿no? En un dibujo es, no es, yo no sé, pero, no soy americano, pero yo creo que es bastante grande. Pero pronto, yo sé, seguro, con el texto. Sí, sí, porque ahora en el texto nos hablará un poco de cómo es el pentágono y las dimensiones y un poco de todo. Eso es, pues, vamos a la pregunta número 5, Marco, ¿quieres leer la pregunta número 5? Sí, ¿cuántas personas crees cuesta vallar en el pentágono? De esos que trabajan. Trabaja. Pues, no soy. Claro, no sabemos, ¿no? Es muy parecida a la pregunta que ha leído antes, Yuli. ¿Cuántos metros tiene o cuántos pies cuadrados tiene o cuántas personas trabaja? Pues, realmente el número es muy difícil de decir, porque podríamos decir miles, ¿no? Miles de personas pueden trabajar en el pentágono, pero realmente no sabemos si trabajan 2.000 personas, 5.000 personas, 3.000 o, no sé, o incluso 10.000 personas o más. Entonces, sería hacer una, sería decir un número al azar, ¿no? Sin saber realmente cuál es el número exacto, ¿no? Podríamos, pues, soltar un número al azar, pero bueno, diríamos que exactamente no sabemos, no conocemos, pero que sí muchas personas y seguro que miles de ellas, ¿eh? Sí, va bien. Vale, Shane, ¿quieres leer la pregunta número 6? ¿Qué crees que el pentágono representa para muchas personas en el mundo? ¿Qué es un monumento más, creo? No es nada especial. Ah, es un monumento que tiene 5 lados. Vale, tú, tú piensas que a lo mejor la gente puede pensar que es un edificio más, ¿no? Más que un monumento, un edificio más, ¿no? Sí. Y, no sé, alguien piensa de otra manera, alguien, no sé, alguno de vosotros, además de Shane, ¿qué crees que puede representar para otras personas del mundo? Pues, para los que viven en los Estados Unidos, ¿se ve como un centro de control y una vez que se puede hacer sentir confortable con la defensa del país? Sí, eso es, Abigail. Hay mucha gente que lo puede ver, como bien dice Abigail, como un centro de control, ¿no? Como un centro donde se controlan más o menos los movimientos militares, ¿no? Que no existan ataques a la seguridad de Estados Unidos, ¿no? Como pasó con el 11-S, ¿no? Que controlar un poco todo lo que suponga defensa de todo tipo, ¿no? Defensa naval, defensa aérea, defensa terrestre. Significa un poco el centro de control para que no se produzcan ataques al territorio norteamericano y también puede ser como un centro donde se debate, donde se habla sobre tácticas militares, sobre, pues, también puede debatirse sobre si hay que atacar a algún país por algún motivo o si hay que tomar alguna decisión militar, ¿no? Más bien sería esto. Muy bien, pues vamos a leer el... Yo... No, no sé. ¿Qué sería? No, no importa. No, no, por favor, Vicente. Creo que algunas personas en... Otros países creen que el Pentágono es un símbolo de malvado. ¿Malvado? ¿Por qué? Porque el gobierno de Estados Unidos usa fuerza en muchos países y también las personas en el medio oeste cuando ellos atacando a Estados Unidos. El Pentágono fue un objeto de sus... Guera. Vale, sí. Entiendo que quieres decir que a lo mejor la gente de Oriente Medio, ¿no? No sé, sobre todo la gente de países árabes, de Oriente Medio, pues, vamos a poner el ejemplo de Irak o Irán, ¿no? O Afganistán. Tú te refieres a esos países, ¿no? Que lo ven como algo malvado porque el Pentágono es el centro de decisión desde donde se planean, pues, ataques a lo mejor cuando se... Cuando se atacó Irak para ver si tenían armas de destrucción masiva o... Sí, no toda la gente en el mundo. Algunas personas creen que el gobierno de Estados Unidos son imperialistas. Sí, sí, entiendo, entiendo a lo que te refieres. Sí, puede ser, puede ser que muchas personas lo piensen, ¿no? Sobre todo, más bien personas a lo mejor de Oriente Medio, de países, pues, eso, que han sido atacados. Y el gobierno también es una idea que mucha gente puede tener, ¿no? Que Estados Unidos, por su política exterior, pueda ser un estado imperialista en el sentido de que interviene en muchos asuntos internacionales, ¿no? Y hoy también, ¿no? Tienen problemas con Corea. Corea. He escuchado hace una hora y Corea y Corea y Estados Unidos. No exactamente peleando ya, pero es posible, yo creo. Sí, la verdad es que ahora mismo hay una especie de amenaza de Corea del Norte a Estados Unidos y a Corea del Sur, ¿no? Corea del Norte parece que ha lanzado una especie de amenaza de que va a seguir fabricando armamento nuclear, ¿no? y que, y bueno, esto realmente inquieta mucho a su vecino del Sur, a Corea del Sur y a Estados Unidos, ¿no? Que siempre ha sido, desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido aliada de Corea del Sur, ¿no? Como país capitalista que era en contra del comunismo de Corea del Norte. Y sí, y hay una amenaza por el armamento nuclear que parece ser que puede estar desarrollando Corea del Norte. Muy bien, eso es. Pues vamos, ¿queréis que pasemos ya a leer texto? ¿Sí? ¿Vale? Vicente, ¿quieres leer los dos primeros párrafos? Sí. El Pentágono es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Está situado en Arlington, Virginia, aunque su dirección de correo dice Washington, D.C. Fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para proporcionar más espacio para el Departamento de Guerra. Construido sobre tierra de pántano que había sido utilizada como descarga, los constructores utilizarán arena y grava dragada del cercano río Potomac para construirlo. Tomó solo 16 meses en completar y costó aproximadamente 83... No, no es verdad, es un poco... No, no. 83 dólares. Muy barato, muy barato. No, entendemos que... Sí, entendemos que son 83 millones de dólares. Millones de dólares, sí. Se abrió en enero del 1943. Eso es. 83 dólares es demasiado barato, ¿no? Sí. Sería prácticamente imposible. Eso no costaría, vamos, nada. Entonces, sí serían 83 millones de dólares, eso sí. Vale, entonces, aquí en el primer párrafo nos habla de dónde está ubicado, dónde se sitúa, ¿no? Nos dice que está en Arlington, Virginia, aunque como peculiaridad, como cosa peculiar, ¿no? Dice que la dirección de correo está en Washington DC, ¿no? ¿Cuándo se construyó? Pues durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para que el Departamento de Guerra de los Estados Unidos dispusiera de más oficinas, de más espacio, de mejores lugares, ¿no? Para llevar a cabo, para tomar decisiones sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre los planes a llevar a cabo. Y luego nos habla también de dónde, ¿no? Dice que fue construido en el lugar donde... Donde sobre tierra de pantano, ¿no? Sobre una tierra que antes era pantanosa, ¿no? Existía un pantano antes en ese mismo lugar, ¿no? Y dice que para construirlo, los arquitectos, los constructores, ¿no? Usaron arena y grava, ¿no? Grava, dragada, significa... Quiere decir, la grava son piedras, ¿no? Y dragada, quiere decir, sacada, ¿no? Extraída del río Potomac, ¿no? Eran las piedras del lecho del fondo del río Potomac, ¿sí? Finalmente nos dice que solo tardó en construirse 16 meses, poco más de un año, un poco más de un año. A ver, ahí por ahí un poco de sonido. Vale, pues es esto. ¿Qué es lo que no entendéis de esto que ha leído Vicente? ¿Qué palabra expresión? Un pantano, ¿vale? Un pantano es una zona en la que se embalsa el agua, ¿no? Imagínate que existe una pequeña depresión, un valle, entonces se crea un dique de contención del agua, como una compuerta de contención para que el agua se embalse, ¿no? Se acumule, ¿sí? Es una especie de embalse, es un pantano, es una acumulación de agua, bien con un dique o también puede ser un pantano natural, ¿no? Bien porque haya una depresión en el terreno, un valle, y en este valle se acumule agua, ¿no? Por la peculiaridad del terreno. Al ser un terreno más o menos entre colinas, pues la zona que está en el valle abajo recoge el agua de la colina y ahí hace como una especie de balsa de agua, ¿no? Eso es un pantano. ¿Es como un valle con agua? Eso es, es como un valle que recoge, digamos, el agua de las colinas, ¿no? Entonces, al ser una depresión, el valle, al estar a menor altitud del valle que las colinas cercanas, pues el agua se queda, digamos, acumulada en un determinado terreno, ¿sí? ¿Se entiende, Sane? Voy a buscar en Google. Voy a buscar una imagen. Eso es, eso es, eso es un pantano natural, ¿eh? También existen pantanos artificiales o embalses artificiales que se hacen, pues, construyendo una presa, un dique, que de esta manera, construyendo la presa o el dique, lo que se consigue es que el agua quede retenida, ¿no? El hombre construye unos muros de hormigón para que el agua quede retenida y así poderla utilizar para consumo humano, para agricultura, para muchas cosas. Vale, ¿alguna otra palabra más? ¿No? ¿Entendéis todo? Sí. Vale, pues vamos a seguir leyendo. Abigail, ¿quieres seguir leyendo los siguientes dos párrafos? Sí. ¿Dónde está? El edificio está compuesto de cinco secciones en forma acuñada que juntas forman un pentágono de cinco lados. Estas secciones rodean un espacio abierto de cinco acres o una plaza. En el centro de la plaza hay un puesto de meriendas. El pentágono tiene casi cuatro millones de pies cuadrados en espacio de oficinas más que cualquier otro edificio de oficinas en el mundo. Hay cinco pisos sobre la tierra, dos pisos subterráneos, 131 escaleras, 19 escaleras móviles y más de 17 millas de pasillos. Solo se requiere un máximo de siete minutos para caminar de un punto hasta el otro del edificio. Muy bien, Abigail, eso es. Pues en el primer párrafo nos dice, nos habla un poco de cómo es la forma del pentágono. Las cinco formas que forman, como su propio nombre indica, un pentágono. Que es una figura de cinco lados o cinco caras. Dice que estos lados o estas caras del pentágono forman una plaza. Una plaza es, digamos, también se puede denominar patio, que es el centro del pentágono. Lo que hemos visto anteriormente, que está al aire libre en el centro del pentágono, eso es la plaza o el patio interior. Y bueno, nos comenta, como dato curioso, que aquí se hacen meriendas y seguramente sea un lugar para conversar, para hablar, para distracción. Luego, en el siguiente párrafo ya nos habla un poco de las dimensiones, de cómo es el pentágono. Nos habla de lo que mide, del espacio de oficinas que tiene, de que es el edificio de oficinas más grande del mundo o que más pies cuadrados tiene, ¿no? También sabemos que tiene cinco pisos, tiene cinco plantas, otros dos pisos, otras dos plantas bajo tierra y 131 escaleras, escaleras móviles y 17 millas de pasillos, ¿no? En este caso se utilizan como medida de longitud las millas, aunque cuando hablamos en español se suelen utilizar más los kilómetros, ¿no? Sabéis que una milla equivale casi a un kilómetro y medio, entonces serían pues 17, unos 25 kilómetros de pasillos, ¿no? Y luego para darnos una idea de que todo es muy grande, muy amplio, con muchos pisos y tiene muchas oficinas, dice que a pesar de eso, gracias a su diseño, podemos pasar de un punto a otro del edificio en tan solo 7 minutos, ¿no? Algo que bastante rápido parece ser porque un edificio tan grande con tantas, tan extenso, tantas oficinas, pues en tan solo 7 minutos podemos llegar de un lado al otro, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que no entendéis de estos dos párrafos? ¿Qué palabras, qué expresión, que no entendáis o no conozcáis? Acuñada. Vale, en forma acuñada, ¿no? En forma acuñada se refiere a forma de cuña. Una cuña es, digamos, una... vamos a decir una forma, una estructura, ¿no? Que tiene una parte de la estructura inclinada hacia abajo, podríamos decir, ¿no? Que tiene una forma recta y otra forma... Y la punta, podríamos decir, que está inclinada, ¿no? No sé si entiendes... ¿Cómo la letra T? Sí, sí, es un ejemplo. Como la letra T que tiene la... Cuando cae, la zona superior de la letra T tiene una zona que, digamos, que hace cuña, ¿no? Se puede... Es más... Es más fina al final de la letra T, digamos, en la parte superior que arriba. Digamos que... Forma acuñada también puede ser, por ejemplo, cuando cogemos un queso y partimos una porción de un queso, ¿sí? Eso también tiene forma acuñada. Sí, si partimos un queso, tenemos un queso redondo, ¿no? Y partimos una porción, como solemos ver en cualquier foto, pues eso se dice que tiene forma de cuña, ¿no? La parte del interior es más fina y la del exterior del queso, ¿no? Es más pureza, ¿sí? Se va abriendo conforme... Conforme el queso se va aproximando hacia el interior, se va estrechando. Es decir, es más estrecho en el centro y más ancho en el exterior. Como Pac-Man, ¿no? No. Como la boca de Pac-Man, ¿te refieres? Sí. Sí. Eso es, como la boca sería. Pero bueno, el queso, el ejemplo del queso es bastante claro. Si tenemos un queso redondo, partimos un trocito, ¿no? Es como una especie de triángulo, ¿no? El trozo del queso que partimos, este triángulo tiene forma de cuña, ¿no? Porque, ya digo, en el interior es más afilado y en el exterior es más ancho, ¿no? No sé si a Vicente le ha quedado claro. Creo que no, Vicente. Creo que no lo has entendido, Vicente. Sí. Tiene razón. El mejor ejemplo es el caso de un queso. Un queso que partimos y el trozo de queso que partimos tiene forma de cuña. Esa es la forma. Es acá. Vale, un trozo de queso. ¿Vale? ¿Alguna otra? ¿Palabra? Pasillos. Sí, Marco, puedes repetírmela. Pasillos. Pasillos. Sí, pasillos. Un pasillo es el lugar que existe, por ejemplo, en un edificio, ¿no? En un edificio tenemos las habitaciones. Imagínate en un hotel. En un hotel tenemos las... Cuando entras a... Subes a un hotel, subes a la primera planta, te sales del ascensor y tienes un pasillo largo que es un corredor largo y a ambos lados del pasillo tienes las habitaciones, ¿no? Pues ese corredor largo generalmente es, pues, estrecho, ¿no? Y largo, en el que ambos lados tenemos las puertas de las habitaciones, decimos que es el pasillo. Es el lugar por donde paseamos para llegar a nuestra habitación, ¿no? Ajá. Es un pasillo. Muy bien. Ok. ¿Algo más? ¿No? Pues entonces vamos a seguir leyendo el siguiente párrafo. Por favor, Karsten, ¿quieres leer? Sí, claro. Solo uno parágrafo. ¿Verdad? Sí, lee el siguiente párrafo. Aproximadamente 23.000 empleados militares y civiles y 3.000 ayudantes de personal trabajan en el Pentágono. Además de oficinas, el edificio tiene un comedor, dos cafeterías, seis puestos de meriendas, 284 baños, 691 bebederos y 4.200 relojes. Está rodeado por 200 acres de césped y tiene casi 9.000 sitios para estacionarse en 16 estacionamientos. Muy bien, Karsten. Vale, pues aquí ya nos habla de, antes, en la pregunta anterior, antes del texto, nos hablaba de si sabíamos cuántos empleados tenían. Aquí ya nos dice la cifra. 23.000 empleados militares, 23.000 trabajadores militares militares y 3.000 ayudantes civiles. No, 23.000 militares y civiles y 3.000 ayudantes, perdón. Lo que hacen un total de 26.000 trabajadores. En total, que es muchísimo, ¿no? 26.000 trabajadores en un solo edificio. Nos parece muchísima gente, ¿no? Dice que todas estas personas trabajan en el Pentágono. Luego nos hace una relación de lo que tiene, ¿no? Nos dice que tiene oficinas, tiene un comedor, ¿no? Un comedor es el lugar donde la gente, pues, se lleva, bien se lleva la comida o desde casa o bien si hay cocina en el Pentágono, que supongo que por supuesto que habrá, pues, el lugar donde la gente hace sus comidas, ¿no? Come, cena, incluso puede merendar o desayunar, ¿no? Dependiendo del turno que tenga el trabajador. También nos habla de que hay dos cafeterías, ¿no? El lugar donde se puede tomar café, donde se puede tomar un refresco. Existe también seis puestos de meriendas. Son lugares parecidos a los comedores, pero dedicados más bien a tomar la merienda de la tarde, ¿no? De la comida a la ligera de por la tarde. También nos habla de que tiene 284 baños, ¿no? Que, bueno, con muchísimos baños. Y luego 691 bebederos, que en este caso esta palabra no es que, no suena muy bien en español porque no se suele decir bebedero, ¿no? Se suele decir, pues, fuentes o el lugar donde emana agua, ¿no? O grifos, ¿no? Y del que podemos extraer agua, ¿no? Para beber. Y, como dato curioso, también 4200 relojes, ¿no? Es decir, en cada, prácticamente en cada oficina hay un reloj, ¿no? Para que el personal que está trabajando sepa exactamente qué hora es. Vale, y finalmente nos habla un poco de la, pues, nos dice del terreno que tiene Césped, 200 acres. Ya digo que en español se suele utilizar más bien la unidad métrica, la hectárea o los metros de Césped y también nos habla de los estacionamientos para las plazas de garaje, las plazas para coches, son 9000 sitios de aparcamiento, ¿no? En 16 aparcamientos, en 16 zonas de aparcamiento. ¿Vale? ¿Alguna palabra que no entendáis de aquí? Expresión. ¿Sí? ¿Entendéis todo? Vale, pues, entonces, Dani, ¿quieres leer el siguiente párrafo? También tiene, también tiene varias bibliotecas de investigación, un correo que procesa más de un millón de piezas de correspondencia cada mes y ciento millas. Sí, no, se diría 100.000. 100.000. Ok. Y 100.000 de cable telefónico. Los empleados hacen en total más de 200.000. ¿Cómo se llama? 200.000. 200.000. llamadas telefónicas en un día laboral promedio. 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 Es decir, la primera cifra pronunciamos 100.000, ¿no? Porque tenemos 100 por un lado y luego tenemos mil, ¿no? Tres ceros que significan mil, ¿no? Entonces, si lo leemos todos juntos decimos 100.000 millas de cable telefónico y 200.000 llamadas telefónicas en un día de trabajo normal, ¿no? Entonces, nos habla de la que también existen bibliotecas para investigar, Para estudiar, para leer, para estudiar temas. Y un correo que dice que procesa, que manda, ¿no? Que intercambia un millón de piezas de cartas, ¿no? De correspondencia al mes, ¿no? Un millón de cartas al mes. ¿Vale? Entonces, algo aquí que no entendáis, ¿alguna palabra o expresión? ¿Lamadas? Llamados. 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 Ah, llamadas, llamadas. Llamadas, se refiere a cuando a cuando llamamos por teléfono. Una llamada telefónica es eso, cuando alguien coge el teléfono, marca un número y hace la llamada, ¿no? Eso es una llamada telefónica. Vale. ¿Algo más? ¿De aquí? ¿No? Entonces, Julie, ¿quieres leer ya el último párrafo? Sí. Y el Pentágono es un edificio impresionante. Sin embargo, quizás es mejor conocido por el mundo como el símbolo del poder militar de los Estados Unidos. Eso es, pues, nos dice que, como hemos visto, es un edificio enorme, muy grande, ¿no? Aquí dice impresionante, ¿no? Porque impresiona ver algo tan grande con tantas oficinas, ¿no? Y tantos metros cuadrados, ¿no? Y luego nos dice, bueno, también un poco que es conocido porque es el símbolo, ¿no? El símbolo del poder militar de los Estados Unidos, ¿no? Eso es lo que hemos dicho también al principio, ¿no? Es el símbolo de la defensa de la inteligencia, del poder, de la inteligencia militar en este caso. Vale, pues, vamos a la siguiente página, vamos a hacer el primer ejercicio de comprensión de lectura dice verdadero o falso, lee las siguientes declaraciones. Si la declaración es verdadera, escribe V a su lado. Si la declaración es falsa, escribe F y corrige la información. Marco, ¿puedes leer la primera frase? Sí. el Pentágono es la sede del presidente de los Estados Unidos fe. Falso. Es falso, ¿no? Porque es la sede de qué era, ¿te acuerdas? De Washington. Sí, pero no es la sede del presidente, sino que es la sede de otra institución. Departimiento. De defensa. De defensa, sí. Eso es, es del departamento, es la sede del departamento de defensa de los Estados Unidos. Sí. Vale, vamos a la pregunta número dos, Siané. El Pentágono fue construido durante la Segunda Guerra Mundial para darle más espacio al departamento de guerras así, verdadero. Es correcto, ¿no? Lo dice en el texto, Que fue construido durante la Segunda Guerra Mundial porque el departamento de defensa no tenía suficiente espacio en las antiguas oficinas y necesitaban de un nuevo lugar donde ellos pudieran desarrollar mejor su trabajo, ¿no? De, bueno, de tácticas militares y de todo lo que, lo que, lo que requiere una guerra, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial, una guerra tan, tan importante. ¿Vale? vamos a la pregunta número tres, Vicente. Hay un amplio espacio abierto en el centro del Pentágono. Sí. Hay cinco, Acres dentro del Pentágono. ¿Y recuerdas para qué se utilizaba este espacio que también lo dice en el texto? ¿Cómo? En el texto también nos dice que este espacio del centro, Este patio o este... sí. ¿Recuerdas para qué se utilizaba también? Sí, meriendas. Dice que hay un puesto de meriendas, Un puesto donde se ofrecen o se venden meriendas, ¿no? comer algo, merendar algún snack o algo, pues puede hacerlo ahí, En el puesto que hay en el centro, en el patio. Vale, vamos a la pregunta número cuatro, Karsten. Karsten, ¿me oyes? Ya. Ahora. El pentágono es el edificio de oficinas más alto del mundo. Este es falso. Es falso, ¿no? Porque ¿recuerdas cuántos pisos tenía? ¿De altura? Cinco, cinco. Pues, siete y cinco, incluso los pisos subterráneos. Muy bien, Karsten. Eso es, tiene dos pisos subterráneos y cinco pisos de altura, En total serían siete si contamos los subterráneos. Entonces, pues sabemos que con siete pisos, con cinco pisos, no puede ser el edificio de oficinas más alto del mundo, ¿no? Es bastante bajo en cuanto a altura se refiere. Muy bien, vamos a la pregunta, a la frase número cinco, Dani. Solamente personal militar trabaja en el Pentágono. No, es civiles y ayudantes. Eso es, existe personal militar, también existen civiles, ¿no? Muchos civiles, muchos militares y también unos tres mil ayudantes, ¿no? De estos civiles y de estos militares, ¿no? En total nos hablaba de unos 23 mil por un lado más tres mil ayudantes, eran 26 mil trabajadores, ¿no? Ya dijimos que, bueno, a mí me parece muchísimo, muchísima gente, ¿no? En un mismo edificio. Vale, vamos a leer la B, dice, practica con un compañero preguntando y respondiendo las siguientes preguntas, escribe las respuestas en oraciones completas, ¿vale? Aquí lo vamos a hacer de manera individual, ¿sí? Entonces, la pregunta número uno, por favor, Julie, ¿la puedes leer? Sí, ¿cuándo fue construido el Pentágono? ¿Fue construido durante la segunda guerra mundial, yo creo? Eso es, fue construido durante la segunda guerra mundial, ¿no? Para proporcionar más especies para el debatimiento de guerra, construido sobre tierra de planta. De pantano, eso es. Además, nos dice que en cuanto a la fecha exacta, dice que tardaron 16 meses en completarlo y que fue abierto, fue inaugurado en enero del año 1943. Y yo no quería hablar demasiado porque yo no sé la siguiente cuestión. Y por eso entiendo, entiendo, sí, sí, yo la verdad es que tampoco lo había leído y a lo mejor podía haber cometido algún error por decir tanto, pero no, no importa. Pero creo que la siguiente pregunta es un poco diferente a esto que no he leído antes las cuestiones. Ajá. Vale, pues vamos con la entonces con la pregunta número 2. Marco. ¿Dónde esté sirviendo el Pentágono? situado. Este es un situado en Washington. Exactamente, no es Washington, es cerca de Washington, lo dice al principio del texto. Lo puedes mirar si quieres para recordarlo. está situado en Virginia. Eso es, eso es, Marco, muy bien, está situado en Ablington, Virginia, cerca de Washington, D.C. Eso es, vale, vamos con la siguiente pregunta, la número 3, Shane. Describe brevemente el Pentágono. no. Pero es igual a la pregunta número 4. 4. A la número 4, a la siguiente dices, sí, pero bueno, no, no es exactamente igual, pero tú puedes hacer una descripción del Pentágono si quieres, aunque la pregunta siguiente sea igual, la podemos saltar. Sí, a mí me gusta la pregunta número 4. No quieres hacer la número 3. Pero, ok, es grande, y ya, es grande. Vale, vale, hombre, se puede describir, vale. Vicente, ¿quieres describir tú el Pentágono? ¿Cómo lo describirías tú? Luego le preguntamos a Sane la número 4. El Pentágono tiene cinco lados y hay amplio espacio en el centro del Pentágono y hay cinco pisos sobre la Tierra y hay dos pisos subterráneos y también hay 131 escaleras y hay muchos baños y porque los trabajadores comen mucho y también ellos toman mucho café durante el día y también hay casi 9000 sitios para estacionarse en 16 estacionamientos y hay césped tú también césped hay césped y una persona necesita cortar el césped en el verano y es un trabajo duro porque hay muchas césped seguramente haya más que una persona aportando el texto no porque la economía está crapola solo una persona existe crisis económica entonces solo se puede dedicar una persona a cortar el césped ¿crees tú? sí sí muy bien vale pues sí prácticamente es eso lo que has explicado todo lo que has dicho es lo que como es el pentágono todo lo que tiene ¿no? Shania ahora tú quieres responder la pregunta número 4 sí ¿o no? sí además del espacio de oficina ¿qué otras instalaciones tiene el pentágono? tiene muchos baños cafeterías fuentes y mucho más también tiene no sé tiene un gran patio ¿no? en el interior del pentágono también donde hay un sitio donde ofrecen meriendas sí a grandes rasgos es eso es prácticamente lo que has dicho hay muchos relojes también 4.500 relojes son muchísimos más de 4.000 relojes pero no tiene piscina no porque porque los militares no pueden no no tienen tiempo para poder distraerse y nadar en la piscina eso tienen que trabajar no pueden no pueden estar ociosos ¿no? así muy bien pues vamos a la pregunta número 5 no sé si Karsten ¿estás todavía por ahí? sí la pregunta número 5 disculpe ¿qué dijiste? sí ¿puedes leer y contestar la pregunta número 5? sí ¿por qué requiere el pentágono tanto cable telefónico? pues ¿por qué el pentágono es el centro del departamento de defensa de los Estados Unidos? claro que es necesario hacer muchas llamadas cada día como como dice 200 mil llamadas telefónicas en un día laboral promedio y entonces es necesario tener tantos cables telefónicos correcto es eso es un sitio muy importante donde se hacen muchas llamadas y llamadas importantes entonces se necesita tanto cable telefónico por este motivo porque deben estar bien comunicados y deben tener mucho prácticamente un teléfono en cada oficina eso es vale pues vamos con la pregunta número 6 Dani ¿quiénes trabajan en el pentágono? 23 mil empleados militares y civiles y 3 mil 3 mil ayudantes eso es eso es como bien dice Dani trabajan 23 mil personas entre militares y personas civiles personas que no son militares y además 3 mil ayudantes de estos de estos civiles y de estos militares en total unas 26 mil personas entre civiles militares y ayudantes de estos muy bien vamos a la siguiente pregunta Juli la número 7 ¿qué significado tiene el pentágono para muchas personas en el mundo y en el texto dice el pentágono es un edificio impresionante sin embargo quizás es mejor conocido por el mundo como el símbolo de poder militar de los Estados Unidos pero yo no sé estoy de acuerdo con eso porque hace un hora yo no sé cómo era el pentágono pero para la gente que tiene interés para mí en Estados Unidos si es así yo creo pero para mí yo no sé si tiene claro pero tú conocías el pentágono antes ¿no, Juli? no es la primera vez ¿no lo conocías? no vale porque en Inglaterra no tengo un sitio así yo creo sí a ver supongo que Inglaterra prácticamente a lo mejor no es un edificio tan grande son oficinas que están situadas en un edificio más modesto más pequeño y a lo mejor no es tan famoso ya que Estados Unidos es la primera en teoría la primera potencia del mundo sobre todo en defensa ¿no? y en es posible más famoso para ellos porque ellos son americanos claro sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo que que para ellos es mucho más conocido ¿no? porque es el símbolo militar de su país sí muy bien pues pues sí prácticamente esto el día brunta si podríamos decir que que para mucha gente sobre todo para el que lo conocen como bien dice Yuli la gente que conoce el Pentágono la gente de Estados Unidos y para el resto de la gente del mundo que lo conoce pues a lo mejor significa el símbolo del poder militar de esto ¿no? de los Estados Unidos ¿no? de su poder militar ¿no? porque es el centro de operaciones y y donde se toman decisiones de índole militar ¿no? y ya sabemos que que si es el centro del poder militar de Estados Unidos que es el país pues digamos más importante quizás del mundo el país más con un mayor peso en el mundo pues pues esto tiene gran importancia ¿no? para todo el mundo pues lo vamos a dejar aquí porque ya nos hemos pasado un poco de la hora y bueno no sé si si habéis conocido un poco más de 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 este sitio si 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 por ejemplo yo Julie no lo conocía pues a lo mejor le ha servido para entender un poco más qué es cómo funciona y bueno no viene mal tampoco ¿no? si yo no sabía para qué servía el pentágono pero tú eres de Estados Unidos ¿no? Janette si pero yo soy un poco ignorante no es no no todos son iguales pero si tú no tienes interés en la guerra o la militar yo tampoco es posible por esta razón pero tú eres muy bien en pasar palabra entonces no importa la pena o no y también creo que los ciudadanos en Estados Unidos realmente no saben qué pasó en el pentágono porque todas las cosas son secretas son eso es con confianza es muy grande ¿no? confidencial es muy grande y yo he estado en los barcos de militar de Estados Unidos de warships son grandísimos también pero es otro mundo y hay muchísimos hombres que viven en los barcos en el mar para meses y meses y ahora pienso en eso seguro ellos tienen un barco muy muy grande también pero yo nunca he pensado antes en esto la verdad es que por los datos que nos dan entendemos que es un lugar muy muy grande ¿no? y y y y y y y y bueno y con muchas ya hemos visto que tiene mucho de todo muchas oficinas muchos baños muchos salones comedores ¿qué te piensas si vamos a escribir una carta de Obama si nos invitamos para tomar un café? por mi encantado estaría encantado de escribir una carta para que nos invitara a pasar una tarde si no en el pentagono si quieren la casa blanca también sí porque dos días sería genial sí para para el chame y yo seguro somos ignorantes yo también me apuntaría e intentaría ir oh muy bien y de más gente y de más grande de fiesta claro claro por supuesto sería algo algo estaría muy bien sería una excursión a Washington a la Casa Blanca y al pentagono aunque en el pentagono seguramente tuviéramos más difícil la entrada por eso que hemos dicho antes de la confidencialidad de que es algo más que no se permite entrar a cualquier persona debe ser gente que pertenezca al ejército o que sea trabajador del edificio es una sorpresa y nunca he tenido problemas con terroristas o porque ellos son muy listos como para entrar en en un lugar así ¿no? a veces hay otra gente que por ejemplo hay de chinos por ejemplo y comportarse si tienen interés en la vida militar para entrar ¿me entiendes? es una sorpresa y ellos nunca han tenido problemas así el único problema que tuvieron en el pentágono fue cuando los atentados del 11-S que dicen que una de las una de las paredes uno de los muros del pentágono fue atacado no se sabe bien si fue un avión se cree que no sino que fue un misil de tierra no sé si si Vicente lo conoce o alguien lo conoce o Carse ha tenido un poco un problema antes es interesante ¿no? en el 11-S en el 11-S yo he visto vi un vídeo de un misil de tierra atacando el pentágono el mismo día en el que fueron atacadas las torres gemelas y en el que fue derrumbado otro avión de pasajeros creo que fue no recuerdo en qué estado fue en Virginia puede ser o en Carolina del Norte no recuerdo es posible otro como va la situación ahora también sí la verdad es que siempre ellos supongo que siempre estarán atentos siempre estarán con cuidado de que no se produzcan ataques terroristas sobre todo en territorio norteamericano y Corea es un gran fuerza peligroso para ellos o no no es nada Corea realmente pues no sabemos dependiendo del armamento nuclear del que disponga pues puede ser más o menos peligroso dicen ellos dicen o ellos cuando se dan cuando hablan de su armamento dicen que tienen un gran arsenal un gran armamento nuclear yo realmente a pesar de que de que creo que pueden tener un poder nuclear bastante bastante importante creo que en el caso de que Estados Unidos interviniera junto a Corea del Sur contra Corea del Norte pues estos no tendrían nada que hacer ¿no? sería una guerra bastante desigual porque porque Estados Unidos es una gran potencia es la mayor potencia del mundo en cuanto a armamento y defensa y además Corea del Sur que es el estado que está justo debajo de Corea del Norte pues también posee una gran potencia una gran potencia militar y de desarrollo armamentístico y de tecnología tienen una tecnología más desarrollada que sus vecinos de Corea del Norte he visto en las noticias esta semana y yo tengo un poco de interés y yo ojalá todo no va bien no, no, no no va bien y mucho menos yo creo que hay mucha gente pendiente de qué va a pasar con Corea del Norte si realmente ellos van a hacer realidad sus amenazas de de poner en práctica sus armas nucleares y en ese caso o de seguir fabricando armamento nuclear y en ese caso Estados Unidos pues podría podría intervenir antes de que ellos lo hicieran es lo que no se sabe pero bueno en teoría si no hay un ataque previo de Corea del Norte no debería por qué dar comienzo a una guerra todo depende de lo que quiera hacer el dictador el jefe de estado el dictador de Corea del Norte pero ellos han puesto noticias en el mar por ejemplo con tanques pero son falsos ¿no? no, yo lo que he escuchado sí yo he escuchado en la radio que Estados Unidos había estaba acercando a algunas flotas cerca del mar de Corea no la estaba acercando estaba conduciendo barcos flotas ¿no? en caso de que de que se produjera un ataque rápido de Corea pero no quiere decir que Estados Unidos vaya a poner todos sus barcos justo en la frontera en el mar frente de Corea del Norte sino que es una forma de prevenir un posible ataque de Corea creo yo ojalá no haya un día ojalá 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 no exista la guerra siempre es dolorosa causa muertes y es lo peor que nos puede pasar a las personas tener que vivir una guerra no me gusta la guerra no, no yo creo que a nadie le gusta entrar en guerra porque es algo muy doloroso y que causa mucho dolor y muchas muertes vale pues vamos a dar ya vamos a dar la clase por finalizada aquí gracias a todos gracias Karsten gracias Yuli gracias Marco gracias Shane y gracias Vicente por participar en la clase igualmente gracias gracias a ti gracias a ti buenas noches a todos buenas noches buenas noches un saludo chao chao